muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy le traemos nada más y nada menos que empleo vacante de empleo déjeme decirle que entre el ministerio de trabajo y el infotel estarán realizando una jornada de de empleo por acá estarán realizando una jornada de contratación de vacante de empleo desde el día 19 hasta el 27 pero las personas interesadas tienen que solicitar antes del 14 de enero antes de continuar con más detalle déjeme decirle que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones entonces vamos a tratar también de la me gusta señor vamos a tratar de ser lo más breve posible verdad en la descripción de este vídeo estará el enlace del formulario de solicitud de el formulario de solicitud también estará toda la información y detalles que usted necesite para esto así que ya ustedes saben entonces de manera inmediata vamos a comenzar con la jornada quiero que sepan lo primero es que la jornada de contrataciones para crucero hay diferentes áreas que en breve se lo estaremos se lo se lo estaremos diciendo primero quiero que sepan que en puerto plata se estará realizando el 19 y 20 de enero en santo domingo el 23 y 24 de enero en la alta gracia se estará realizando el 26 y 27 de enero entonces señores para eso usted no tiene que tener ningún tipo de conocimiento de crucero pero en las áreas que usted solicite sí entonces está estamos hablando de la jornada de contrataciones de crucero entonces dice primera posición señores las vacantes están disponibles y son muchas vacantes gestión de alimento y bebidas eso quiere decir meseros eso quiere decir mesero bartender y cocineros se necesitan también tiene limpieza aquí dice cocina área comunes o sea limpieza en cocina y área comunes entretenimiento adulto y niño o sea persona que tenga conocimiento para entretener tanto adulto como para niño también atención al pasajero señores cuando habla de entretenimiento estamos hablando de personas que que pueden ser artistas pueden ser comediantes gente que sepa un poquito hacer trucos de magia y cosas así payaso porque ahí habla de niño también atención al pasajero recesión bueno en atención al pasajero en el servicio al cliente al pasajero tiene que saber inglés para que sepan eso dice multilingües tiene que saber varios idiomas no es posible que con español y inglés puedan participar participar así que ya ustedes saben por acá dice también que para aplicar debe no es necesario escanear el código si usted tiene acceso al formulario entonces quiero que sepan que el formulario estará en la descripción de este vídeo o sea para llenar el formulario el enlace estará en la descripción de este vídeo pero como nosotros siempre nos gusta ayudarle a ustedes a mejorar la vida nosotros le vamos a enseñar ahora mismo cómo se llena el formulario entonces vamos a ver por acá aprovechen señores miren les quiero recordar una cosa la gente que me sigue la mayoría son mayorcitos verdad posiblemente no le interese este tipo de trabajo pero déjenme decirle que déjenme decirle que puede ser también puede ser para un familiar suyo un nieto un sobrino un primo un vecino que esté buscando trabajo me están entendiendo vea la información compártala con sus vecinos amigos y familiares aunque a usted no le interese porque hay mucha gente que está buscando empleo comprende entonces ahora le vamos a enseñar cómo se llena el formulario antes del 14 tienen que llamar llenar el formulario entonces por acá tenemos verdad primero nombre tiene que poner su nombre en mi caso yo pondría a mí no me interesa pero para ustedes me interesa para que ustedes sepan cómo se llena si me interesa el nombre santo mejilla correo señores correo que funcione arte 10 arroba gmail punto com ustedes preguntarán porque ese correo de santo dice arte 10 primero arte porque yo soy del área de arte señores diseñador de gráfico y ese yo soy pintor diseñador de gráfico y recuerden que hace un tiempo le hice un video entonces ese correo ese correo es de cuando yo estudiaba en la UAS teléfono yo no voy a poner mi número de teléfono no voy a poner mi número de teléfono sepan eso vamos a poner un número cualquiera la idea es poner un número para que ustedes vean que hay que poner un número de teléfono dice ha trabajado anteriormente en crucero miren aquí le está preguntando que si usted ha trabajado en crucero específicamente si usted nunca ha trabajado en crucero ponga que no pero si usted ha trabajado en otros lugares no tiene que ver con crucero para que no vaya a poner que si para que sepa ahora si usted ha trabajado en crucero alguna vez usted dice que si y déjeme decirle que posiblemente los que hayan trabajado en algún momento en crucero posiblemente tengan más posibilidades pero si usted no ha trabajado en crucero no se ponga a inventar y decir que si si nunca ha trabajado entonces yo le voy a poner que no porque yo apenas me he acercado al mal mentira yo he entrado profundo entonces aquí dice tiene un BTS entretenimiento básico de seguridad válido usted pone si o no si tiene eso tiene que ver con eso es para la gente de entretenimiento si tiene lo que saben las personas que que saben de entretenimiento saben lo que es lo que no simple y llanamente ponga no en mi caso porque habla de entretenimiento me está entendiendo si usted no sabe ni siquiera lo que es o no simple y llanamente ponga no ahora lo que lo que saben de entretenimiento van a decir que si si lo tienen por aquí tenemos estoy aplicando para obligatorio entonces acá hay varias opciones aquí dice para la posición que usted está aplicando dice posición gerencial o ejecutiva posición básica señores miren cuando habla de posición gerencial ejecutiva ya usted sabe que usted es un profesional en algunas áreas me está entendiendo puede ser de recursos humanos haya trabajado como gerente o cosas así en caso de que usted vaya por un puesto de trabajo básico como lo que leímos anteriormente simple y llanamente ponga posición básica comprende entonces dice y lo mejor del caso es que le permite que si usted está preparado para trabajar en cualquiera de las dos áreas usted le pone que si como supervisor o cualquier otra cosa usted le pone los dos usted va a trabajar pero en ese caso yo le voy a poner posición básica dice elegir el departamento usted quiere trabajar en el van ya sea en el área de de bebida ¿verdad? comedor comida entretenimiento como dijimos anteriormente comida y bebida puede ser comida y bebida al mismo tiempo o sea si usted es camarero ¿verdad? dice galera bueno galera servicio al huésped y limpieza en mi caso yo voy a poner uno cualquiera y voy a poner comida y bebida usted va a poner el que le corresponda en el que usted vaya a a solicitar y que usted sepa que va a resolver valga la redundancia entonces por acá dice ¿en qué lugar prefiere la entrevista presencial? no es virtual señores presencial santo domingo y hués y puerto plata yo la voy a elegir en santo domingo usted la va a elegir donde más se le facilite entonces por acá vamos aquí abajo el botón de abajo dice siguiente si usted puede ver vamos a ver si lo pueden ver bien ok en la parte inferior izquierda dice siguiente le damos a siguiente enviamos esa parte y se abre otra parte porque no hemos terminado todavía señores de llenar el formulario dice educación acá viene describa su nivel educativo esto es una parte importante nombre última escuela u universidad en mi caso si usted lo hizo en la UAS usted va a poner universidad autónoma de santo domingo en mi caso yo solamente para hacerlo más rápido voy a poner UAS pero si es en otra universidad usted pone la universidad si usted no estudió en ninguna universidad pero es bachiller usted va a poner el liceo en que usted hizo el bachillerato en caso de que su nivel haya sido una primaria usted va a poner usted va a poner también esa primaria donde usted usted pone primaria Taitán si es liceo liceo Taitán si es universidad universidad Taitán me está entendiendo para que ellos sepan de que están hablando ahora bien dice seleccione el grado más alto obtenido en mi caso yo voy a poner universitario si el caso suyo es un técnico un curso que usted haya hecho pone curso técnico si es bachiller bachiller otro si no hizo ninguno de esos hizo otro usted pone otro dice seleccione el grado universitario obtenido en mi caso me pregunta universitario porque yo escribí universitario en el caso de ustedes no va a poner universitario sino la opción que usted seleccione entonces por acá dice seleccione el grado universitario obtenido entretenimiento gastronomía hotelería turismo y otro yo voy a poner turismo yo no sé nada de turismo pero voy a poner turismo la idea es comprenden ahora bien por acá dice cuáles idiomas habla inglés francés alemán apenas español señores mentiras yo inglés entiendo un poquito y hablo un chin un chin en el caso suyo si usted no sabe otro idioma no se ponga inventar ponga español solamente dice nivel de inglés 20 30% yo voy a poner un 30 posiblemente sea mucho más pero voy a poner un 30 ahora bien ajunte su CV en forma PDF miren extraordinariamente importante señores que es CV significa currículum vital en un archivo PDF yo voy a poner la cámara ahora porque quiero que ustedes me entiendan bien el currículum no es si usted no sabe si usted no tiene un currículum digital usted va a un centro es mejor que si usted no sabe de esto pero quiere participar o sea no sabe llenar estos formularios y quiere participar usted va a un centro de internet usted le dice mírame en la descripción del video de santo mejía busque youtube santo mejía suave que ahí está todo entonces miren usted va a cargar ahora su currículum y le va a dar a enviar comprende y ahí estaría terminando ya el proceso ahora bien oigan lo que le voy a decir oigan lo que le voy a decir si usted no tiene el currículum hecho usted va a ir a un centro va a ir a un centro y le va a decir al encargado que lo vaya a atender que le cree un currículum eso lleva un paquete de informaciones personales suyas lleva una escaneado su certificado de bachiller o de de bachiller o curso técnico que usted tenga escaneado esos documentos usted tiene que escanearlo todo cédula escaneada verdad que más cualquier otro certificado de curso que usted ha hecho mándelo todo al junto en un solo documento pdf porque un currículum vital significa eso todo es su vida señores su vida está ahí los cursos que usted ha hecho los trabajos donde usted ha trabajado el reconocimiento que usted haya tenido todo eso me entienden el certificado hasta el nacimiento si usted la tiene no es necesario decir tiene la cédula pero todo junto en un documento por eso el currículo vital currículo vital en pdf toda esa información en un solo documento entonces usted viene usted viene y le da a cargar añadir archivo acá vamos a ver donde bueno acá miren estos documentos que yo los estoy presentando están todos en pdf no es un currículo pero yo lo voy a cargar vamos a ver dice tu archivo ok vamos a ver vamos a cargar un archivo que no pese tanto lo vamos a buscar por acá el documento que se encuentre en pdf ok mírenlo por acá ahí está agregado el archivo y luego simple y llanamente le damos a enviar señores le damos a enviar y ya miren lo que dice aquí ahora escuchen esto dice evento de reclutamiento para tripulación de msc crucero dice recibimos su información escuchen esto un representante de crucero se comunicará con usted por correo electrónico con más informaciones para nuestro proceso de incorporación y para coordinar una entrevista en la ubicación elegida para enero de 2023 una vez más muchas muchas gracias ok importante importante señores el correo yo le dije a ustedes que su correo tiene que funcionar tiene que ser un correo que funcione si usted su correo no funciona porque se van a comunicar con usted vía correo para darle más informaciones si usted no tiene correo que funcione busque a alguien un amigo que le dé un correo y que esté atento y que lo pueda abrir porque se va a comunicar con usted por ahí no se ponga a inventar si no sabe de eso o si no tiene correo use un correo que sirva para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes no hablamos del programa superateor porque entendíamos que esto es importante para mucha gente que se encuentra desempleada a nivel nacional y en muchas provincias del país verdad es lo mismo entendíamos que era importante y por eso hicimos este video tutorial seguimos mañana en una transmisión en directo donde le tenemos más informaciones sobre las ayudas sociales y el programa superate chao se le queda mucho y hasta la próxima chau chau